Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda a su amigo Jorge Bonilla, que es de tu espacio de Face Express. El digo lo mejor de información y les tenemos la señorita Alondra Santiago, periodista de origen cubano, sale y da unas duras declaraciones y la verdad quiebre en llanto al ver la impotencia que tiene al sentir directamente desamparada ella y todas las que son mujeres en el Ecuador. Y no solamente eso, un pueblo entero pues ve que el estado ecuatoriano no hace nada para poder aplacar un poco todo lo que está pasando, tanto así que la misma policía ahora se encarga de desaparecer a las víctimas. Acompáñennos a ver este video por favor, es muy importante que te suscribas a su canal de YouTube, que nos dejes tu buen like, que actives la campanita, que te suscribas en todos los medios de oficina de Recuerda de Face o medio del pueblo. Pero siempre para poder informarte y con esto arrancamos y vemos que la señora Santiago, ella se ha caracterizado de siempre tener la bandera de las mujeres y pese que no es ecuatoriana, lleva muy bien el nombre de más que todo la lucha de cientos y miles y millones de compatriotas. Pues finalmente al dedicarse a esta labor del periodismo tiene en común de que puede ver de primera mano lo que pasa actualmente y que muchos medios pautados no quieren mostrar la realidad. Por eso tomamos esta nota que ella prácticamente entrevista a la señora madre de lo que es la señorita María Belén Bernal y de la cual no puede soportar la impotencia de todo lo que se vive y termina rompiendo en llantos. Esta situación ha llevado a muchas críticas de parte de las personas que están con el gobierno y que la verdad, este tipo de verdades les duele. Pero vemos que en la realidad es algo que no tiene reparo porque vemos que mientras están indolentes no hacen nada, ni siquiera para reparar a las víctimas o evitar que esto ocurra. Tenemos y tenemos más que todo la paciencia de ver de que a los que pedimos se haga algo hasta a veces salimos siendo amenazados y más que todo las mujeres quienes son una parte fundamental y que terminan siendo al final de cuentas quienes más sufren en todo este tipo de cosas. Por eso enrollamos más y veamos el video. Mujeres asesinadas desde enero a septiembre de este año, víctimas de femicidio. No me pueden pedir objetividad cuando el gobierno también nos trata a nosotras las mujeres como sensibles. Cuando salimos a las calles a protestar y la misma policía en vez de defendernos y abrirnos el paso para poder protestar con tranquilidad, nos golpea cuando golpean mis colegas periodistas, cuando nos echan gas, esa misma policía. No me pueden pedir imparcialidad de objetividad cuando sabemos que después de esos hechos del 8 de marzo el presidente salió a hablar de que nosotros éramos sensibles. No me pueden pedir objetividad cuando con discursos también esos mismos días la primera dama sale a hablar y a decir que las niñas deberían aprender a cuidarse de aquellos que son violentos y que nosotras como mujeres deberíamos echarnos a un costado cuando nuestro marido, cuando nuestro esposo, cuando alguien de la familia esté enojado. No me pidan imparcialidad cuando en este momento se me quiera ver la voz. Porque hay miedo de hablar. Porque mi mamá está viendo esto y tiene miedo de que yo hable de más. Y que hay un gobierno que reprima y que te violente y que te mande el troll center y que te amenace constantemente y que tengas miedo de salir. No me pidan objetividad cuando delante de mí tengo a la madre de María Belén Bernal que está destruida y ustedes la están acosando y diciéndole que cómo es posible que levante la mano y sonríe. Cuando hay madres en este momento que están deseando que a sus hijas no les pase lo mismo. Que a las 206 mujeres que este año murieron, ojo, que solo este año, porque han habido más. Entonces a este programa no vengan a buscar objetividad, vengan a buscar realmente análisis. Un cambio estructural no es derrumbar un edificio. Un edificio que es parte de la historia violenta del país. Un cambio estructural no es que Ordóñez venga a hablar y nos diga a nosotras que somos las feministas las que quieren desestabilizar un gobierno y un país. Y que venga el ex ministro del Interior Carrillo a decir que cómo no llamaron al ECU 911 estando dentro de la policía. Que la policía tiene que llamar al ECU 911 para defender a una mujer que está siendo violentada por la misma policía. Cambio estructural no es decirnos sensibles. Cambio estructural no es mandarnos troles. A las personas que queremos hablar y que queremos comentar. Y cambio estructural no es sobre todo enviarle troles y a gente abusadora y gente violenta etiquetadas como hashtag rec de tuiteros democráticos y enviarle todos esos troles a la señora Elizabeth Otavalo. Eso no es cambio estructural. No se trata de discursos nada más. Se trata de realmente hacer algo y tener conciencia de que se debe hacer algo porque las mujeres en el país estamos sufriendo. Si estamos siendo violentadas no solo por la policía, no solo por los esposos, no solo por hermanos, por tíos, no solo por el vecino, sino también por una institución que se supone debe protegernos. Luego de estas declaraciones bastante sentidas y muy fuertes de la señora Alondra Santiago han surgido muchas voces a favor y en contra. Hay que recordar que la señorita Alondra es una señorita que procede de Cuba. Eso no la hace menos pues ella ha sido una de las principales activistas y voces de todos estos tipos de casos que ha ocurrido en Ecuador en el mérito de las mujeres y tiene todo el derecho de opinar y de sentir esta patria como suya porque son muchos los años la cual ella lleva aquí en el Ecuador trabajando mucho más que otros que simplemente se han servido de la patria. Asimismo tenemos que ver que ya saltan los troll centers del hijo bobo para tratar de opacar y decir que mejor se vaya a opinar a Cuba y tantas otras cosas más. Lo importante recalcar aquí es que Alondra Santiago recoge el sentimiento no solamente de la madre sino de cada uno de los otros que seremos y vemos que el Ecuador no va por buen rumbo y esto es una verdad que los demás no podrán negar. Con estas palabras de la señorita Santiago tenemos que decir que es importante también tú que ves estos espacios que te informas como el pueblo te dejo una vueltita por el canal de ella que ya está directamente en lo que es en YouTube como Los Ingobernables ella tiene un programa los domingos y la verdad es muy bueno que veas este tipo de programa la verdad es algo diferente más allá de la prensa basura que llega una agenda pautada tiene un guión establecido para poder como sea tratar de limpiar todas las bajezas que tiene este gobierno porque sabemos que mientras pagan miles de dólares a troll center de los hijos bobos para que hagan campañas y procedimientos en contra de las víctimas habemos medios responsables que a veces hasta arriesgan nuestra vida como es el caso de la señora Alondra Santiago salimos aquí y damos la cara para que tú te informes y tengas estas noticias porque créeme que si fuese de otra forma nadie te informaría esto porque vemos que la agenda de lo que son estos medios pautados consta tratar de desviar la atención tratar de confundirte para mantener el estatus de poder que tienen porque si esto se rompe ellos no van a recibir su pauta mensual y eso no les interesa a ellos no les importa cuando muere alguien ni cuando netamente ocurren estos crímenes atroces a ellos lo único que les importa que el que esté en el gobierno sea de su agrado para que les deposite mensualmente tengan los hijos de los dueños de los canales en el exterior en los consulados viajando y reprochando y más que todo aprovechándose de la institución para así tener su cuota de poder y no lo que a la ciudadanía le interesa con esto respaldamos las palabras de la señora Santiago extendemos un solidario abrazo y que sepa que no está sola cuenta con estos medios con todo lo que es el grupo Radio Frecuencia Ecuador en su conjunto y que le va a respaldar a miles de mujeres que enceican este nombre de labor del periodismo ya que una u otra forma netamente tengan que dejar claro por alto todo lo que tiene que ver esta labor periodística que tiene que dejar sentado una cosa no más víctimas y no más estos casos por ahora nos despedimos a todos los que activan la campanita y inscríbete a la canal y suscríbete 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 a la canal